gente del pescador cómo le va bueno esta semana les vamos a presentar unas cosas tremendas insólitas ustedes pueden creer que acá en el negocio tengamos una caña como ésta una gama pampa de 4 metros de largo portarril de grafito y acero inoxidable regatón de aluminio a rosca para poder lavar la caña si es que ingresa arena la guardamos así nomás protector de pasa hilos pasa hilos de óxido de aluminio que es apto para usar con multifilamento tiene 4 metros de largo esta caña tiene muy buena acción de punta fíjense la vamos a estirar 4 metros de largo una caña que tiene muchísima potencia le estoy dando ahí como para que vean los que se aguanta yo estoy dando tiemblo de la fuerza que estoy haciendo como que estuviese levantándose un pescado de 2 kilos escuchen bien esta caña hasta gabriel va a quedar visco cuando diga el precio gabriel 14 mil 900 pesos al público contado efectivo le aclaro que no tengo muchas cañas creo que quedan 50 unidades nada más aprovechen las las líquido punto los espero no me fallen y después hay muchas cosas más cañas humano otra caña moto de grafito la silvers hay esta es una caña que es extraordinaria es de grafito y kevlar pueden hacer lo que quieran ir y pescar al mar tirar un plomo de 100 gramos de 80 de lo que quieran es una de las mejores cañas inclusive para la pesca de la lisa en la que uso yo junto con esta con la de five star la elite el nombre lo dice esto es sí o sí lo mejor que hay es una caña que está tocando para que tengan una idea los 80 mil pesos pero como caña en la número uno todo con paseos y mira el protector de pase y lo que trae ven un sueño realmente no se la pierda nos vemos